Muy buenas tardes, soy Traxium y continuamos en la campaña con España. En el capítulo anterior declaramos la guerra a Marruecos, no con mucho éxito, sinceramente. La verdad que está siendo complicado enfrentarnos a todo el poderío terrestre que encarna el Imperio Otomano, Túnez y bueno, Marruecos, que es más pequeño, pero no deja de estar allí. Y bueno, os puedo adelantar que he hecho una prueba y ya sé que vamos a luchar la guerra, así que en este sentido, estad tranquilos. Vale, cosas a tener en cuenta. Primero aquí estamos sufriendo desgaste, así que vamos a juntar los ejércitos y los vamos a dividir en un par de divisiones que las vamos a mandar hacia el sur. En este caso, para evitar mayor desgaste y mayor pérdida de tropas. Más cosas, tenemos que agrupar nuestra flota, pero teníamos una flota de transporte por ahí que debía estar trayendo hombres. Estos son galeras y estos son galeras. Y estos son los de transporte que vamos a desembarcar aquí. Vale, y tengo que tener en cuenta cómo están las guerras. Vale, aquí estamos haciendo asedios y aquí también, pues tengo que esperar a que terminen. Aunque no creo que desplacemos las tropas de América. Vale, y estos siguen allí, preparados para invadir Kilwa. Pues ya está. Sin más, comentar que efectivamente tuvimos mala suerte con la cuestión de Reval, que salió por aquí la imprenta y que vamos a quedarnos quizá un poquito atrasados tecnológicamente. Pero bueno, tampoco pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Pues básicamente bloquear al Otomano. No tiene mucho más misterio esto. Y esperar que quizá nos ayude Austria. Se desplazan las tropas y tal. Tenemos que dejar una pequeña flota bloqueando esta zona. Ahí ha terminado Chihuatlán. Chihuatlán, que es esto de aquí. Vamos a asediar por aquí. Ahí ha terminado Chihuatlán. Y tenemos que dejar aquí una pequeña flota para que no atraviesen nuestros territorios. Vale, han desembarcado ya las tropas. O sea que podemos permitirnos, de todos modos, transportar algunos barcos. Podemos dejarlos de transporte aquí. No, así está bien. Cuatro caracas. Vamos a mandar estos aquí de momento. Y ver que nos ofrece Austria. Bueno, nos ofrece 15 regimientos gratis que sin duda vamos a aceptar porque son regimientos gratis al fin y al cabo. Estos son barcos comerciales y estos son más barcos de transporte. Vamos a utilizarlos en esta guerra. Vamos a llevarlos todos aquí de momento. Ya digo, bloquear navalmente el Imperio Otomano, que tenga Guares Austión. Y poder obtener una paz beneficiosa para nosotros. Desde luego, si quitamos todo el Poderí Otomano lo vamos a tener mucho más sencillo para ganar la guerra. Así que es cuestión de tiempo. Por cierto, tenemos un montón de Poder Papal. Vamos a pedirle un poco de mercantilismo y de usura, por ejemplo. Ya que vamos a pillar alguna deuda seguramente. La política de matrimonio se amortiza. Un noble de la familia de Trastamorat 555 se convierte en heredero. Con una reclamación fuerte. Además es Juan y tiene poder de conversión. Pues perfecto. O sea, no me he quejado. Ey, un momento. Ha dicho que era un 555 y esto es un 535. Me está estimando. ¿O eso es que se ha metido en algún país y me he enterado mal? A ver, ¿con quién tenemos matrimonio real? Champaña, Normandía y Austria. Champaña, Normandía y Austria. O sea, es Burgo, tío. Pues no entiendo. En teoría teníamos un heredero guay y tal. Ostras, batallón aquí. Muy épico sin comandante ambos. Nosotros tenemos bastante más moral. Deberíamos ganar. Que parece que se van a reforzar. ¿O no? No, pues ganamos aquí. Derrota sobre los otomanos. Perfecto. Vale. Más cosas. Aquí tienen 6 unidades. Así que vamos a dejar 6 defendiendo. 3, 4, 5 y 6. ¿Me he contado bien? Sí he contado bien. Perfecto. Vamos a ir bloqueándole todo a los otomanos. Vale. Vamos a mandar estos aquí abajo. A la zona de Gaza. Y aquí hay 19 ojos. Un montón. No. No quiero batallar. Al menos no sin todo. Más cosas. Vale. Los asedios esos ya nos irán avisando. De momento nos vamos a despreocupar un poquito de Túnez. Sinceramente. Vale. No ha habido batalla definitivamente. Motín en Mohawk. Poder militar o administrativo. Perdemos administrativo de momento. Vale. Vamos a mandar estos que están al 100% aquí arriba. La unión evangélica. Después de que el emperador Maximiliano I rechazó las posiciones confesionales protestantes del parlamento imperial. Los estados protestantes imperiares formaron la liga de Salmalkandel. Un ejército y tesorería conjunta buscando vínculos en el extranjero. Los católicos alemanes se sintieron amenazados por esta nueva alianza y se han reagrupado en una liga católica. El escenario está preparado para un conflicto religioso en el imperio. Vale. Acabo nuestro matrimonio con Portugal. Creo que no lo vamos a renovar. Vale. Y está esto aquí. Tiene territorios hasta en Crimea. Así que tenemos que colocar barcos en esas zonas. Ahí va. No quiero hacer esto. Aquí. Vale. Y ahí vamos bloqueándolo todo. El objetivo es que haya un 100% de bloqueo. Tsukiabo. ¿Qué es esto? Con esto ya podríamos dar paz quizá. Yo creo que sí. A ver cuáles quería. Creo que eran estas cuatro. Algo así. Buena banca y no sobra. Mira. Mira. Pues vamos a pedir esto. Que me guste. Mira. Vamos a pedir a Jabari también para que tengan frontera con pacajes y le puedan meter reclamaciones. Y oro. Aunque vamos a pedir una deuda ahora que me fijo. Vamos a desplazar estos soldados aquí. Como seguramente haya rebeliones. ¿Y esto qué tal va? Bueno. Esto no le queda un tiempo. Vale. Seguimos centrados en nuestros bloqueos. A ver. Este está al 13%. A ver. Lo que nos interesa por supuesto es que estén al 100% todos. Y aquí pues que no salga una flota y no salga polvo. Vale. 22. Vamos a mover estos ejércitos más para el sur. Que en algún momento se tendrán que desplazar. O estos son mercenarios. Pues vamos a eliminarlos. Si podemos evitar coger alguna deuda sería genial. Vamos. Han llegado. Sé que tienen desgaste y tal. Lo cual es peligroso. Pero hay que vivir con ello. Vale. Y con esto creo que más o menos el otomano ya está. Estaría bloqueado prácticamente ¿no? Hasta el 80%. Yo creo que sí que va a estar. ¿Qué pasa que no tenemos cañones? Ah sí. Tengo que hacer más cañones. Batalla Melilla. Hemos perdido por aquí algo. Creo que se... Dejamos creando un soldado por ahí. Y eso es lo que nos ha dado la derrota. Vale. Esto está al 100%. Al 89 que diga. ¿De dónde puedo sacar barcos? Aquí. Sí. Aquí podemos sacar. Vamos a ver si llega al 99 o al 100. Y ya digo. Con el otomano nos interesa una paz blanca. Bien. 100%. Perfecto. Menos 15%. Y no nos la dan de momento. Bueno. Ahora sí que hay que esperar un poquito. Porque Austria está asediando esta región. Como tiene todos los soldados lejos. El otomano no creo que le pueda levantar el asedio. Entonces ahora mismo tiene ahí 52k. Si 38k que se están moviendo. Vamos a pillar una deuda. Pero bueno. Los veremos venir en cualquier caso. Y yo creo que con una provincia que le hayamos asediado ya podremos darle alguna paz blanca. Es que mirad la cantidad de tropas que tenían. Por Dios. Que no digo que no pudiéramos enfrentarnos a ellos con todo nuestro ejército. Pero no es cuestión. Desde luego. Seguimos haciendo barcos. Nos pide acceso el Papa. ¿Por qué? No estás en guerra con nadie. No entiendo. Lo que me fijé. Es que Bretaña se ha liado con Gran Bretaña. Y esto no nos interesa. Romper alianza. No. No la romperá. Recientemente hizo romper alianzas. Que te voy a romper todas las alianzas campeón. Y Francia. Yo creo que habría que atacarles rápido. En el 61 podemos. Queda muchísimo. Es que creo que Bretaña y Gran Bretaña van a invadir a Francia. Muy posiblemente. Y no nos interesa. No nos interesa porque se van a expandir a costa de un estado que hemos debilitado nosotros y no nos estamos comiendo nosotros. No nos interesa. Va. 35% esto puede acabar rápido. Y esto está el 21. Igual ya podríamos dar la paz por aquí. Air México. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver. Aquí hay todas las provincias con oro. Y estas dos, ¿no? Sí, mira, ya podríamos dar la paz. Vamos a quitarle un par más, ¿no? Esto es Normandía. Se ha venido hasta aquí, en serio. A ver, oro. No tiene mucho. Y me pagáis... No, es que son muchos estados. Hombre, realmente no voy a desaparecer a ninguno, ¿no? Bueno, así ya tendremos todas las regiones de oro. Que era lo que nos interesaba. Y vamos a dejarlo por aquí para luchar un poquito contra los rebeldes. Vale, más cosas. Quizá habría que intentar saltar ya. Administrativo o militar. Creo que nos interesa más el militar. O económico. Bueno, es que tampoco nos corre mucha prisa, en verdad. Vamos a pillar el militar. Y vamos a coger esta idea. Que hace que nos baje el mantenimiento terrestre. Que tenemos un montón de tropas. Y desde luego que nos interesa. ¿Cómo va a adeguar esa ustión, el otomano? Hombre, bastante bajo todavía. Oye, Feds sí que lo tiene muy alto. Eso sí. Ya no estamos en ninguna guerra en América, ¿no? 29-35. Sí, yo creo, insisto, en que una vez haya caído esa región, sí que les podremos dar paz. ¿En qué más tenemos? Muchas relaciones diplomáticas, ya lo sé. Hombre, con Portugal seguramente la perdamos. Y a Normandía me molaría expandirla. Pero al paso que vamos, macho. Champaña que fue un poco desastre. Subditos cansados de guerras. Pues prestigio que ganamos. Porque sinceramente no podemos hacer otra cosa. Bucres, perfecto. Y efectivamente nos da paz blanca. Mira, le podemos pedir hasta un poquito de dinero. Pues venga. Ahí está. La paz con el Imperio Otomano. Perfecto. Viva la flota española. Vale, vamos a juntar los barcos en alguna provincia italiana. Iremos a bloquear a Túnez ahora. Y ahora, por supuesto, tenemos que ir rápidamente a conquistar. No nos podemos permitir perder mucho tiempo. Aunque hay que tomar Ceuta. Bueno, como tenemos barcos de transporte seguramente mandemos alguien a Marrakech y tal. Que lo que nos interesa ahora... Vale, hemos perdido los efectos de la cruzada. Que eran muy buenos efectos. Lo que nos interesa ahora es tomar rápidamente provincias de Túnez. Para intentarles dar una paz relativamente rápida. Así que vamos a intentar colar 15 casas aquí, por ejemplo. Que se encarguen los barcos de transporte de hacerlo como buenamente puedan. Y bueno, eso es que vayan regresando. Y bloquearemos todas las costas tunecinas. Que la verdad que es... Menú Imperio han conseguido marcarse. Ahí en el sur. Llegan hasta Alejandría, básicamente. No han tomado el Cairo, pero de milagro. Vale, y vamos a tener que levantar ese asedio. Y aquí no están haciendo otro asedio ellos. Ya mostró lo que pasa aquí, ¿no? 15. Vale, perfecto. Perfecto. Los piratas de Túnez. Esperemos que acabemos pronto con los piratas de Túnez. Vaya. Mi idea sería quitarle varias provincias a Túnez, costeras, algo así. O liberarle algo, ya veremos. Y luego a Marrocos quitarle estas cuatro provincias costeras. Y Marrocos ya se quedaría sin costa. Lo cual está ya muy bien. Me gustaría también que no nos quedemos sin Manpower. Ya veremos si es posible. Aquí estamos desembarcando en... Vale, perfecto. Vale, aquí están reparándose los barcos. ¿Cómo están? Uh, algunos bastante bajos. Vale, vamos a dejar que se reparen. Vale, por cierto. Ahora, teniendo en cuenta que vamos a tener provincias con oro. O sea que nos van a ir llegando cargamentos de oro. Un invierno entre los nativos. Ahora lo miramos. ¿De dónde se veía esto aquí? Nos van a ir llegando cargamentos de oro. Hay que tener cuidado con los corsarios. Porque los corsarios nos van a quitar un porcentaje del oro que nos vaya a venir de América. Y es dinero que perdemos. Entonces quizá lo suyo, estoy pensando, sería poner... Ver dónde hay corsarios exactamente. De camino aquí. Aquí en teoría no hay, ¿no? Aquí quizá. Es que no sé cómo verlo, pero me suena que va a haber corsarios, vaya. Bueno, vamos a esperar que se reparen un poquito ya los barcos y los pondremos a bloquear. De momento, paciencia. Vamos a centrarnos un poquito más en Túnez, al principio de esta guerra. Ahora ya más en serio. Bueno, perdemos excesivamente mucho dinero. Sigamos subsidiando la champaña. Vamos a garantizarles... Es que no estamos muy lejos, pero... Tampoco vamos muy sobrados. Imperio Tomano no está tan lejos, ¿eh? Tendríamos que... Vamos a tener que darle caña a Inglaterra, ¿eh? Inglaterra, ¿cuántos pesados tiene? Tiene menos que nosotros. Y Galeras... No tiene Galeras siquiera. Nosotros tenemos hasta más fuerza límite. Pues sí, lo suyo sería centrarse en Inglaterra, quitarle más provincias costeras y darle comer a Bretaña. Pero bueno, tampoco nos podemos pasar mucho con las conquistas en Europa. Ya sabéis que luego se ponen las cosas muy chungas con las coaliciones. Y es básicamente lo que suele petar el juego. Lo que suele hacer que ganemos o perdamos partidas. Fijaros qué pedazo de batallón se está dando aquí entre Maximiliano, Primero Habsburgo y Mieko Hallowick. Parece que van a ganar los polacos que deben estar intentando entrar en Bohemia, entiendo, ¿no? Garra polaca húngara de excomunión. Cuidado. Vale, vamos a acabar con estos 20k que está intentando searnos por ahí. Seguimos teniendo mercenarios por aquí. Hay que viciar eso, que no nos produzcan mucho gasto. Y Tomás Falafox ha terminado la exploración de algún lugar. Me da niños aquí mismo. Sudamérica, bueno. Total, no tenemos mucha brisa ya de avanzar por Asia, en tanto que tenemos que ir colonizando a la par. Ojo que nos atacan por aquí. Y vamos a tener planizador negativo. Podemos intentar llegar, pero me temo que no lo vamos a conseguir. Con los barcos quizá... Nah, es que van a tener muchas tropas. Si creo que... Bueno, le sacamos una tecnología, pero no va a ser mucha diferencia. No. Nah, no vamos a llegar. Vale, nos podemos retirar de algún sitio honrado. Sí. Bueno, vamos a poner estos 29 aquí. Puedo poner... Vale, este es el que tiene asedio, de todos modos. Vale, la NAO ha terminado. Bueno, vamos a ver aquí qué provincias tienen poder comercial. Mira, esta mismo. Manila, perfecto. Ah, Manila es de Tidor. Vale. Como esto lo tendremos que conquistar, vamos a intentar coger algo cerca. Además, esto creo que es el núcleo. No, aquí está el nuevo comercial de Vitol. Siempre mola dominarlos. El tema sería ir aquí, ¿no? Vale, esto los pondremos así de largo en Marruecos o ya veremos. Se retiran a la península de cualquier modo. Vale, vamos a bloquear a Túnez. Así que vosotros venís aquí. Y vosotros aquí, vosotros aquí y vosotros aquí. De momento. Ya vamos viendo qué es necesario exactamente. A ver. Dinamarca está en guerra con Suecia y Saboya. ¿Qué tal? Sí, está en guerra con Saboya. Pues vamos a darle acceso a Dinamarca. No le vamos a dar acceso a nadie. Deberían ganar esta guerra sin problemas, vaya. Vale, vamos a esperar que se coloque toda la flota. En esta región de aquí, en este mar, en la costa palestina, no hay que bloquear nada. Porque este puerto de Rosetta pertenece a la costa de Alejandría. Bahía de Alejandría pone. Tecnología de... Administrativa. Va, aún estamos muy lejos de subir la tecnología. Vamos a subir a Administración Surmente. Ojo. Vale, aquí nos van a dar un poquito por detrás, si no tenemos cuidado. Ah, se le da bloque del paso, maldita sea. Buah, ahí tardan muchísimo en desembarcar. Vale, igual aquí no nos aplastan 10 soldados, eh. No lo descarto. Nah, es que tardan mucho, tío. No, no merece la pena. Vamos a intentar que se retiren al barco, si es posible. Bueno, vamos a ir intentando. Más cosas. Esto ya está todo bloqueado, vale. Esto me temo que no. Y esto sí, ¿no? Vamos a bloquear a Marruecos, aunque sea, por subirle lugares a Ustien. Emilio Folch de Cardona. La CK funciona a pleno rendimiento y el cuño nunca ha sido tan puro. Es responsable de ello este señor. Pues ganamos Administrativo, ¿por qué no? Ya os adelanto que vamos a tener que invertir en desarrollar provincias, lo cual no es nada malo. Y no nos los han aplastado, ¿no? ¿Por qué? Ah, se retiran aquí abajo, ¿por qué? Porque aquí podemos estar perdiendo a muchos hombres. Cuestión de desgaste. Nah, pues ya nos los aplastan. ¿Por qué ha hecho esto, tío? Le está diciendo que se retirasen a los barcos. No lo entiendo. Bueno, vamos a intentar tomar Figuí. Triuncionar Heli, Agadir y Melilla. Pues no, vamos a intentar acabar con los rebeldes. Y nos los aplastan, ¿no? Sí. Ay, maldita sea. Pues nada, a esperar a que termine ese asedio. Me da rabia, ¿eh? Qué tontería me parece, tío. Que no se hayan retirado a dónde, les he dicho. Aquí nos están bloqueando a nosotros. Me sobran aquí barcos, ¿verdad? Ahora sube un poco la velocidad, ahora que tienen que terminar los asedios. Podemos meter otra reclamación más aquí. Podríamos quizá empezar la guerra contra Kilwa, pero igual es meternos en un meollo muy grande. No sé. Vale, y vosotros casi que os vamos a dejar por aquí cubriendo, ¿eh? ¿Os quieren atacar o qué? ¿Se suicidan ahí? Bueno, no, no creo. Vamos a dejar tropas por aquí cerca. Desorden civil religioso en Suecia. Y eso que están creando la guerra. Y protestantes reformistas en el papa, en el papado. Qué curioso, tío, en serio. ¿Qué pasa si el papado se convierte? Puede que ganen, ¿eh? No creo, porque no tienen general. Pero bueno, la posibilidad está ahí. Y eso es que vayan asediando total mitilla. Bueno, pues ha terminado el asedio, perfecto. Vamos a ver si les damos una paliza. Y estos ya deberían poder avanzar por esta zona, ¿no? Vale, menos mal que venimos con refuerzos, porque no parece que vayamos a ir muy sobrados en esa batalla. Ojo que estamos en el límite de administrativo. Vamos a subir un par de puntos en Madrid. Quien dice un par, dice tres. Venga, meteros. Reclamaciones a nuestros rivales. Ganamos una reclamación en Munster. Somos rivales de Munster. Ojo, aquí no vamos muy sobrados, ¿eh? Es que me da la sensación de que deberíamos tener más tropas aquí, ¿no? Ah, claro, es que nos han aplastado diez casas. Sí, un poco cortito. Es que no me fío crear tropas. Pero aquí no sé si vamos a poder ganar. Con toda franqueza. Qué mal, ¿eh? Nos ha venido que nos destruyan eso, sinceramente. Ah, se han retirado. Pues perfecto. Hemos levantado el asedio, lo malo, pero bueno. Necesitamos más tropas, ¿eh? Fuera de bromas. Sí, sí que necesitamos más tropas. Pero bueno, creo que los de Marruecos al menos se van a ir para Marruecos. Que tampoco me da toda la confianza. Porque no tenemos muchas tropas en Marruecos. Vamos a bloquearle la costa. Bueno, Kabilia. Vale, seguimos aplastándole tropas. Tal vez yo se iría a acabar ahora con los tunecinos. Mira, hemos terminado con Sudamérica. Por cierto, que seguimos allí con Argentina, ¿eh? Que no queda tanto. Me habéis dado un montón de sugerencias para Argentina. A ver qué nombre tomamos. Ya lo pensaré. Con la que acabamos tomando, quiero decir. No puedo atacar aquí. Van a cambiar un poco el sistema de fuertes para el siguiente parche. Tengo ganas, tío. Porque a veces es un poco absurdo no poderte mover a una región que tienes al lado, macho. Vale, por lo visto, en principio no vamos a tomar una deuda. No sé dónde meter el nuevo mercader. Por aquí, en México quizá. Esto es del Mar Caribe. Ah, vale, pero es el Nodo. Vale, no hay problema. Yo qué sé. Lo ponemos aquí mismo. Quizá en... Recaudando en Filipinas, cuando tengamos más provincias en la zona. Ahí puede ser interesante. Debería crear un ejército, sinceramente. Pero es que no vamos tan sobrados. Y este. Creamos una reclamación más contra Kilwa. Venga. Osburgo, Lorena, Osburgo. Está aliado con aliados muy malos. Y Champagne. Igual lo suyo sería invadirlo. Nah, es que ni de coña ya, ¿no? Un puesto base. Pero eso es que son buenas provincias, ¿no? Vale. Creo que nos hemos metido con otra colonia. Vale. Vamos a tomar esto. Y solo nos debería quedar una región o dos de Túnez para dar la paz que queremos. A ver. Tejesta. Ahora miramos Tejesta. Quiero estas tres provincias. Y no me las das. Vale. A ver Tejesta, ¿dónde está? Vale. Pues seguimos para arriba. Ah, mira. Esta es la colonia que ha empezado sola. Y aquí puedo. Sí. Pues vamos a meternos aquí mismo. Nos quedarían dos en Florida. Luego nos queda Luisiana. A ver si conseguimos meternos también en los Estados Unidos. Podemos tener un montón de colonias al final, ya veréis. Vale. Y vosotros os quiero en Kef. A ver si no es necesario tomar Túnez, espero. Túnez Capital, tío. Que es fuerte también. Tenemos algo de asedio, quizá. Vale. Nos cancelan los condotieros. No pasa nada. Eficiencia comercial. Vamos a cogerlo. Y dime que llegas. Bueno. Tenemos transportes. Perfecto. Asedio de Figuig. Vale. Aquí cuidado porque ellos tienen más tropas que nosotros. Vamos a ir tomándoles provincias. Y estos los acoplamos aquí, si podemos. Sí. Nos da Paz Túnez, pero obviamente no se la vamos a aceptar. Hombre, aquí quizá con los refuerzos de Fez sí que ganábamos. Pero prefiero no fiarme. Pues nada. Una guerra que hemos ganado gracias al haber hecho Flutam. Renovar influencias sobre Champaña. Venga, vamos a hacerlo. Esto nos da confianza o algo. 68. Sí, nos ha dado uno más de confianza. Podemos garantizar o se sentirán amenazados de algún modo. Desde agosto. Ahora veremos. Es que no sé qué más hacer con Champaña, sinceramente. Nos están aseando por ahí, pero bueno. No le doy demasiada importancia. Lo que me preocupa es una llamada a la paz, ¿sabéis? Garantizar. Garantizar. Súbeme relaciones, campeón. Es que no me sube relaciones. Tendremos que tener más base impositiva, quizá. Es que no va a aumentar nuestra base impositiva hasta dentro de bastante. Vale, hemos vuelto a quedarnos a tope de administrativo. Vamos a gastar un par de puntos en Madrid. Diríamos las ideas económicas. Sí. Porque quedan tres años con eso. Esto es más rendimiento de producción. Y completamos las ideas económicas. Perfecto. Ideas españolas. Ah, y hemos conseguido la de... Oh, una plaga, maldición. Hemos conseguido la del arma de española. Más marineros. Sí, más capacidad de barcos pesados. Perfecto. Exploración. Venga, vamos a ir haciendo que termine algunas zonas. A 21%. Esto está. El tema es... España... Es que a Inglaterra le sacamos un montonazo. Pero a otros no tanto. Ya comercial disuelta. Se están disolviendo, sí. Quizá podríamos invadir a alguien por aquí, en plan Génova, tal. Pero tampoco... Ah, relación mejorada. Bueno. Es que champaña ya tan perfecto. 71 y 73, ojo, eh. Tenemos una duda real. Es que está tan cerca, tío. Me gustaría compartirte los mapas. Diferente religión. A ver, en teoría aceptan. Estamos en guerra. A ver. No saben de regiones no descubiertas por nosotros junto a las regiones que ya conocemos. Por Dios, si tengo investigado yo medio mundo. Tengo yo explorado medio mundo. ¿Qué me estás contando de que conocen las mismas regiones que nosotros? Es imposible. Literalmente. La nao, la nao, la nao, la nao. No sé, vamos a ir convirtiendo. Bueno, sí que es cierto que nuestra base impositiva va aumentando más rápido, perezosos. Nuestra base impositiva va aumentando porque estamos colonizando también. Así que realmente no está tan mal. O sea, por lo que estoy viendo, en teoría cada vez que renovamos la influencia le da confianza. Nueva organización. Y ofrecer derechos no querría. Y a ti te quiero romper con Gran Bretaña. Ah, mira. Lo rompe. Pues dale caña, tío. Realmente es el único que me podría dar problemas así junto a Austria. Así que esperemos que no se alíe con nadie más. Voy a terminar el asedio este. Vamos a ver si Túnez nos da ya la paz que busco. Que creo que no nos la va a dar. No. Bueno, efectivamente. Bueno, no está tan lejos. De todos modos solo falta que caiga una región, que es Túnez. No hay reina tan valiente como Isabel. Región militar. Vamos a ganar un ingeniero militar mejor, ¿no? Es que es un comandante de tres, ¿no? Que no nos va a ser más barato. A ver. Este, ¿no? Más siete. No lo podemos... No lo podemos contratar ahora mismo. Pero bueno. Vamos a darle la paz a Túnez ya. Efectivamente. Ahora sí que nos deja romper con el Imperio Otomano. Perfecto. Y reparaciones. Perfecto. Hemos perdido 135.000 hombres y ellos 35.000. En esa guerra particular. Vale. Pues ya se nos queda acabar con Marruecos. Vamos aquí. No. ¡Mierda! ¡Qué cagada, tío! ¡Ay! Le quería dar las provincias a Fez. En... 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 En guerra no puedo, ¿verdad? Dios, esto me habrá dado un montón de expansión agresiva, tío. A ver, provincia, estamos en guerra. Ah, maldita sea, tío. Bueno, no pasa nada. Eh... Vosotros venimos aquí. Vosotros a Marrakes. Y vosotros... Vais a ir a por este ejército. Y... A ver si podemos terminar la guerra en este capítulo. Llevamos ya bastante rato, la verdad. Mmm... Pero bueno. Eh... Un segundín. ¿Qué me están llamando? Ya estoy disculpado hace un momento. Era solo un segundín, por eso no he cortado. Ya sé que es de manera de educación y tal, pero... Pues vaya fail, tío. Ostras. Se ha muerto nuestro rey. Bueno. Eh... Vaya. Nos ha bajado un puntito la estabilidad. Señor Papa. Ponme un santo. Lo digo porque esto igual afecta de forma negativa a nuestras relaciones. Tienes. Seventa y cinco. Seventa y tres. No entiendo, tío. Nada, tío. Ya han detrás de la... Pues casi podríamos estar en regencia toda la partida, macho. Me interesa más. Espera. Ponte el general... Ah, no tenemos general de... Que tenga asedio. Nobleza... Un generalato, tío. Dice en español. Bueno, uno de asedio Mejor que nada Y así podemos no meter más tropas Porque el gasto de Manpower en esta guerra Ha sido impresionante, vamos Habrá sangre Casi deberíamos ir a la guerra directamente Contra Inglaterra Fijaos que venía Utrecht, Monferrat y Baviera Que nos dan bastante igual Pues igual es lo suyo Fiebre del oro Pues mil ducados de gratis, muy bien Muy bien, pues vamos a reclutar Comandantes de estos Siete Y catorce al mes, tío Tampoco es plan de perder una burrada Es que ganamos solo tres, tío Diplomático, es poquísimo Vamos a ponerlo porque tenemos mucho dinero Pero vamos Que la idea es cuanto antes Bajar mantenimientos Y dar provincias Etcétera Mira, somos top dos Por nuestra propia fuerza Pues sí, yo creo que lo siguiente Va a ser ir a por Inglaterra Ir a meterle escaña Porque Bretaña ¿Cuándo podríamos? Francia en el 61 Y Bretaña en el 64 Dios, es que era muchísimo Esaura Exploración terminada, vale Igual le podemos dar ya la paz a Marruecos Ahora vamos a comprobarlo Explorar Venga, el Pacífico A ver Marruecos ¿Qué me cuentas? Vamos a hacer las clorras bien Y vamos a pedirle las provincias Para nuestros vasachos Tenemos muchos mercenarios también Hay que deshazarse de ellos Aquí De acceso a todo el mundo Ha estallado una guerra, ¿no? Francia contra Gran Bretaña Conquista británica de Picardía Pues es el momento, ¿eh? Cuando terminemos esta guerra, vamos Justo la provincia que quiero al final No voy a poder llegar Ahí En fin Pues nada Es cuestión de que acabe el asedio Pues iremos a por Inglaterra Después de esto seguramente Porque no nos podemos permitir Ni que se empiece a expandir por el continente Ni que se vaya Ni que invada lo que quiera de rositas Entonces ¿Cuál sería la idea? Liberarle algo Quizá Es que reclamaciones no tenemos, ¿verdad? Munster, tío Pero Munster Como que Nos da igual A ver Que igual Estas provincias de aquí del norte No nos darían mucho Guaresaus, tío O sea Mucha agresión expansiva Pero aún así Ah, me preocupa un poco Milagro de la vida El nacimiento de un nuevo niño De Trastamara Revitaliza al pueblo de España Minagarth Que era el objetivo de la guerra Es verdad Y si hacemos así Y leamos las provincias de Salvas A yo luego Es que esto es lo que no quería La agresión expansiva Faith Es que a mí sinceramente Lo que me gustaría Sería meterme en el sur Y en la tierra Kent y todo esto O sea que vamos a meterle reclamaciones A ver si podemos Tal vez podríamos Imponer la paz Quizá No sé Estoy pensando Mira, tenemos la llamada a la paz Tenemos que acabar la guerra Cuanto antes Está durando una burrada Si aseríamos No me convence Ey, que nos atacan Es da por suicidarse Pues me parece muy bien Sinceramente ¿Qué quieres que te diga? Mira, 7% ya Eh... Vamos a sacar tropas Y venga Vamos a subirlo a 5 A ver si termina de una maldita vez La guerra Pero Dios, que infierno Solo por los asedios Nos ha faltado una provincia Y aparte que no puede estarme Mucho tiempo con Regiones Sin core Vaya Mira, ahí va la flota 200 ducados nos han traído Veis, apuesto Que no nos han dado Los 200 ducados enteros Porque hay corsarios Entonces yo lo que quiero saber Es cómo Acabo con los corsarios Ah, mira Sí que se pueden meter Marrakes Perfecto Y esto es Agadir Ah, mira Agadir Vale, vale Vale, pero esto ya nos pertenece ¿No? Si es defecto Perfecto Perfecto Los comerciantes locales Piden ayuda Perdón Tenducados Me cachis La mar Cuando tenemos pasta Tío Los eventos Te crujen Venga, es sobre todo Por dar la paz Antes de la siguiente guerra Eh Fe Y quizá lo sí Sería atacar Kilwa También Ya veremos Igual mandando algo más de tropas Porque no creo que necesitemos Muchas tropas sinceramente Contra Eh Contra Inglater Vale, damos todo esto a Fe 180 ducados No está mal Y Anular con el Imperio Tomano Le podemos pedir que libere algo también Sus Es que tampoco nos interesa Nos está bastante igual En verdad Y reclamaciones Yo que sé Venga 180 ducados Ojo, eh Muy bien Pues Vamos a darle Los territorios a Fe Acer provincia Esto es Mitilla Va a tener rebeldes seguro Pero dejaremos las tropas por aquí Un tiempecín Esto es Kavishia Kavija Kavilia Y La última es Sanaba Muy bien Pues ya está Fezado el Estirón Tenemos que crear más tropas Ya lo sé Y Nada Yo creo que mandaremos Unos 20k más O sea Unos 15k aquí Crearemos la guerra Kilwa Y crearemos más tropas Y nos vamos a centrar En atacar a Inglaterra De una vez por todas Así que nada chicos Muchas gracias por llegar Hasta aquí Y nos vemos En el próximo Chao, chao Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo